La región de Antofagasta, mágica y sorprendente, se ubica en el norte de Chile, en medio del desierto de Atacama. Un recorrido por sus 120.000 kilómetros cuadrados, permiten conocer playas, desiertos y montañas. Con un atractivo que sólo esta lejana zona del cono sur de América puede entregar, este hermoso paisaje cuenta con ciudades, pueblos y caletas donde los hombres y mujeres del norte han escrito su historia. 500 kilómetros de costa y cordillera son el marco para el desarrollo de ciudades modernas, con acelerado crecimiento inmobiliario y una importante actividad económica que gira en torno a la gran minería del cobre. Conectada con el resto del país, a través de la carretera Panamericana, la región cuenta con dos aeropuertos en Antofagasta y Calama, tres puertos ubicados en Tocopilla, Mejillones y Antofagasta, además de los pasos fronterizos de Seico y Jama para el tránsito hacia Argentina y Oyaue con Bolivia. Así la región emerge como uno de los polos indiscutidos de atracción turística, económica y cultural del país. Para disfrutar de aguas cálidas y clima templado, la ciudad de Antofagasta cuenta con atractivos balnearios. Las playas Paraíso, Trocadero, Balneario Municipal y La Chimba son algunas de ellas. Hacia el norte de la ciudad se encuentra el monumento natural La Portada, símbolo de Antofagasta y zona para la observación de ave y fauna costera. En dirección al norte se encuentra el puerto de Mejillones, que ofrece toda su belleza con balnearios especiales para la práctica de buceo y deportes náuticos, gracias a sus aguas cristalinas y buen clima. La costanera de Mejillones, Punta Rieles, Chacaya, Punta Itata y Hornitos son algunas de ellas. En estos lugares, el descanso y la vida al aire libre son parte del paisaje cotidiano. Y variado relieve rocoso se aprecia en el camino hacia la ciudad de Tocopilla, que también cuenta con un balneario artificial en pleno corazón de este puerto. Al sur de la región se encuentran las playas de la ciudad de Taltal, Sifuncho y Caleta Paposo. Las formaciones costeras de este sector se complementan con una biodiversidad única en su tipo. En pleno corazón del desierto de Atacama, nos encontramos con trozos de historia grabados a lo largo y ancho de la pampa. Quillagua, las ruinas de Cobija, junto al muelle histórico de Antofagasta, son algunos recuerdos de la época del esplendor del denominado oro blanco. A la riqueza de esos años, responden diversas construcciones presentes hasta nuestros días en las distintas ciudades del norte de Chile. Las ruinas de las oficinas salitreras son parte importante del patrimonio cultural de la región. Entre ellas se destacan Pampa Unión, Puelma, Vergara y Pedro de Valdivia. La oficina Chacabuco corresponde a uno de los íconos del pasado salitrero de la región. En 1971 fue declarada Monumento Nacional, con el propósito de preservar un testimonio histórico del desarrollo industrial del salitre en Chile. En el recorrido para descubrir la ruta del oro blanco, podemos encontrar la última salitrera del mundo que aún funciona. María Elena La plaza, el teatro y sus calles parecen detenidas en el tiempo. Sus habitantes a diario enfrentan la rudeza del desierto. Al norte de María Elena se ubica el Tranque Slomán, construido en 1905 para abastecer de agua a las oficinas salitreras cercanas. Los trayectos de la ruta salitrera son acompañados de la inmensidad y el silencio del desierto de Atacama, el más árido del mundo. La diversidad cultural de esta tierra está marcada por la presencia de ancestros aymarás y atacamiños de la zona precordillerana. Toconao, Socaire, Peine, Machuca, entre otros, son algunos de los íconos de esta cultura. Chiu-Chiu, Lazana, Aikina, Toconce, Caspana y Oyaue son algunos de los pueblos altiplánicos que conforman el sector Alto y Loa, una reserva natural donde conviven en perfecta armonía flora y fauna silvestre en medio del desierto. San Pedro de Atacama es el centro turístico y cultural más importante de la región. Está ubicado a 103 kilómetros al sudeste de Calama. Este poblado reúne bellezas naturales, sitios arqueológicos, arquitectura, costumbres y vestigios prehispánicos de la tradición indígena. La iglesia es una de las más antiguas de Chile. El Museo Arqueológico Padre Lepeich posee una valiosa colección de 380 piezas de cerámica, vestimentas, utensilios y momias. En los alrededores se encuentran el Pucará de Quítor, una antigua fortaleza de piedras y la aldea de Tullor, sepultada por el viento y la arena. En este paraje enclavado a los pies de la cordillera de los Andes, se aprecia un importante número de volcanes, lagunas, salares y quebradas. Dos de los principales atractivos de esta zona son el Valle de la Luna, paisaje compuesto de impresionantes formaciones geológicas de diversos colores y alturas, y los Geysers del Tatio, un campo geotérmico de origen volcánico, ubicado a más de 4.000 metros de altura, y que hoy es administrado por las comunidades indígenas de la zona. Ambos lugares constituyen un verdadero espectáculo para quienes buscan una escena donde la naturaleza es la protagonista. La región de Antofagasta es reconocida como una zona privilegiada en el mundo para la observación astronómica. Esto se refleja en proyectos científico-tecnológicos de los más grandes del mundo en esta materia, como Paranal y ALMA, los cuales se han localizado en su territorio por decisión e iniciativa de científicos y asociaciones mundiales de primer nivel en el ámbito astronómico. A 12 kilómetros de la costa, entre las ciudades de Antofagasta y Taltal, se encuentra Cerro Paranal, un observatorio construido a mediados de los 90, donde se instaló el telescopio más grande del mundo. En las cercanías de San Pedro de Atacama, se ubica el Llano de Chagnantor, lugar donde se construyen 66 antenas en radiotelescópicas que conforman el proyecto ALMA. El conjunto de estas instalaciones convierten a la región de Antofagasta en la capital mundial de la astronomía. Asimismo, San Pedro de Atacama es reconocida por ser una zona en donde se han producido importantes impactos de meteorito, en los que se destacan el cráter de Monturaki, Imilac y Vaca Muerta. De esta manera, Antofagasta enfrenta día a día su futuro, con una economía pujante, que es acompañada de manera única por una naturaleza cautivadora. Un océano que baña las tranquilas costas de este lejano y enigmático lugar enclavado en el desierto más árido del mundo.